¡Continuamos en este operativo Carnaval 2016! Nosotros seguimos acá desde Higuerote. Vamos a conversar de inmediato con el director de Protección Civil a propósito de que todos los días hemos estado llevando parte de las incidencias que han ocurrido acá en esta jurisdicción. Coméntenos, director, ¿cuál es el balance hasta hoy? Sí, muchas gracias por este pase y ese trabajo que han realizado durante todos estos días de Carnaval, lo cual nos ha permitido informar a todo el pueblo del estado Miranda de la situación en todo el estado con referente a este Carnaval 2016. Estamos reportando prácticamente ya al cierre de este plan de Carnaval a pesar de que vamos a estar todavía en nuestros puestos de prevención en carreteras y en las autopistas hasta mañana al mediodía para esperar el retorno de los últimos temporadistas, pero prácticamente al cierre de este plan de Carnaval 2016 estamos reportando en todo el estado Miranda 73 accidentes de tránsito con la lamentable cifra de 64 personas lesionadas y 6 personas fallecidas. Ayer, lamentablemente, después de venir reportando un solo fallecido en los Valles del Tuy, se nos dieron dos situaciones de emergencia, un arrollamiento en la carretera Panamericana en los Altos Mirandinos donde lamentablemente resultó fallecida una madre y su niña de 4 años de edad y otro accidente ocurrido acá en Barlovento donde dos motorizados se vieron involucrados con un colectivo resultando tres personas fallecidas. El llamado es seguir teniendo un buen comportamiento ciudadano, prudencia frente a los volantes, sobre todo en estos momentos cuando se está emprendiendo el retorno hacia sus hogares, terminar de pasar un carnaval feliz y eso lo podemos lograr si asumimos una conducta responsable frente a los volantes. Otro aspecto importante que resalta es los rescates en agua. Nuestros guardianes de la playa, nuestros salvavidas de Miranda en conjunto con los salvavidas del cuerpo de bomberos del estado Miranda y de la policía lograron rescatar a tiempo a 31 personas que presentaban dificultades en el mar, que de no haber estado presente estos salvavidas, hoy podríamos estar contando con algunos fallecidos por inmersión. Gracias a Dios podemos decir que en Miranda, en este carnaval 2016, no resultó ninguna persona fallecida en los balnearios de la costa barlobenteña. Bien, entonces vamos a conversar ahora con el director de operaciones de la policía del estado Miranda. Coméntenos hasta el momento qué incidencias en el área de seguridad se reportó en esta temporada. Bueno, buenos días. La policía de Estado Miranda desplegó 504 funcionarios a nivel del estado Miranda y por la región Balovento se hicieron 27 puntos en las diferentes playas, 8 en los ríos y se cubrió todo lo que es la área, las troncales y las autopistas que cubren la región Balovento. Esto trajo como resultado que se practicó la presión de 5 ciudadanos por un delito de robo y dos adolescentes involucrados también en delito de robo, especialmente aquí en Higuerote, cuando estaban sometiendo a una persona para robar, fueron avistados por otro grupo de la comunidad, quienes los sometieron y al llegar a la policía les incautó a uno de los adolescentes un arma de fuego calibre 9 milímetros. Así también hubo un total de dos armas incautadas y dos vehículos recuperados. En relación a los homicidios en todo el estado de Miranda se reportaron 38 homicidios y en comparación con el año pasado se incrementó en un 3%, ya que el año pasado hubo una incidencia de 37 homicidios en todo el estado de Miranda. Y se reportaron un herido por arma de fuego y un herido por arma blanca y nueve heridos por arma de fuego. Eso es lo que va hasta el momento. ¿Van a estar ustedes durante todo el día hoy en carreteras, desplegados? Sí, el operativo se mantiene hasta el día miércoles a mediodía. Y el llamado a la comunidad es que denuncien todo el delito y lo que observen en la adyacencia de las personas que cometen robo o hurto a los temporadistas. Bien, entonces agradecemos al director de operaciones de la policía de Miranda. Escuchamos entonces ustedes parte del balance de Víctor Lira, director de Protección Civil, quien aseguraba que hasta hoy se registraron seis fallecidos, de los cuales tres se fallecieron acá en el eje Barlobenteño debido a una colisión entre un motorizado y un colectivo. También los otros fue en un accidente de tránsito en la carretera Panamericana. Sin embargo, pues aseguraba que de manera afortunada ninguno de los fallecidos se debió a inmersión acá en los balnearios de esta zona. ¡Gracias!